en vuestra vida, así que mejor que lo aprendáis bueno reglas de transposición son muy fáciles de entender si no te cierres dice, no lo voy a entender, no lo voy a entender es como cuando te ponen una inyección si te aprietas el culo te duele incluso no te pueden poner la inyección, ahora si te relaja pues te entra bien y no te duele bueno x más a igual a b o x más 2 igual a 5 esto lo que está preguntando es ¿qué número hay que sumar a 2? hay que sumar a 2 para que dé 5 pues ya está, ya está hecha la ecuación ¿qué pasa? que conforme se van complicando las ecuaciones, aprendo una serie de reglas que me permiten llegar a la solución, porque cuando se complica y hay muchas x, muchos números pues ya no lo veo como este entonces para eso se usa la regla de transposición la regla de transposición son 4 y solo, para mí solo hay una regla ¿vale? a mí mi profesor me lo explicó muy bien muy bien, muy bien me enteré muy bien con esta regla me dijimos, ve si yo tengo dos gemelos los dos gemelos son iguales si a uno le pongo un gorro ¿qué le tengo que hacer al otro? ponerle un gorro ¿vale? pues esa es la regla de los gemelos si yo en un miembro que se llama en el miembro izquierdo de la ecuación hago algo tengo que hacer lo mismo en el derecho y eso lo uso para despejar luego no os vais a quedar con la verdad que la verdad es que se hace esto solo os vais a quedar con la regla mala que os han enseñado que la regla mala es lo que está sumando pasa restando y por eso estáis aquí ¿vale? que os aprendéis las cosas mal rápido, ligero para salir del pase y luego no se sabe lo que se está haciendo la idea es esa la de los gemelos si yo tengo aquí la A sumando yo puedo restar la A en los dos miembros porque puedo hacer lo mismo en los dos miembros y al restar A me queda A menos A que es cero con lo cual dejo la X sola que era mi interés así que XF menos A que es donde llega lo que dice que lo que está sumando pasa restando bueno yo no lo veo así yo lo veo así que tiene una explicación matemática ¿vale? 2 menos 2 es cero y 5 menos 2 es 3 yo os recomendaría que lo aprendiera así X menos A igual a B pues se hace lo mismo solo que quiero dejar la X sola y lo que hago es sumar A más A más A menos A más A es cero así que queda que X igual a B más A y eso os lo habéis aprendido como lo que está restando pasa sumando mentira cochina mentira cochina ¿vale? las cosas no son tan simples son simples pero no tan simples hay que hacer las cosas simples pero no tan simples que no entiendan lo que estás haciendo si resto 2 sumo 2 menos 2 más 2 es cero y me queda la X sola 5 más 2 es 7 7 menos 2 es 5 ¿está bien? sale A por X igual a B yo os digo que esto lo vais a aprender si y solo si queréis aprenderlo si estáis más preocupados por dar una vueltecita por el paseo por coger la patineta por el paseo pues no lo vais a aprender pero recordad que la responsabilidad es vuestra que no lo queréis aprender pero 6 coscientes de ellos lo voy a repetir muchas veces 6 coscientes de ellos que no lo aprendo porque yo no quiero ¿vale? no porque no me lo explique o no me lo han explicado y yo no quería aprenderlo aquí lo que hago es dividir entre A A entre A es 1 y me queda X sola así que X es B partido A por ejemplo 2X igual a 6 X es lo que hago es dividir entre 2 y me queda X igual a 3 ¿vale? multiplico los dos miembros por A A entre A es 1 y me queda que X es B por A por ejemplo si pongo que X partido 2 igual a 5 lo que hago es multiplico los dos miembros por 2 y me queda X igual a 10 ¿vale? bueno, esto ya está explicado yo espero que os lo estudiéis ¿vale? hay una cosa que se llama estudiar que es que yo llego esta noche a mi casa esta tarde esta noche esta noche va a ser muy tarde y me lo cojo y me lo memorizo primero lo entiendo luego lo memorizo y mañana me lo sé y puedo trabajar con ello yo me lo tomaba muy en serio vamos, mis estudios entonces yo lo hacía hasta donde podía yo lo hacía y se puede mucho más de lo que uno cree ¿vale? el libro de lengua uno no, no, no te la había dado a ver me cazo 3 7 ya os digo que es una cuestión de voluntad pero quiero aprender me lo aprendo ¿el libro? ¿o aquí el libro? ¿el libro de lengua? como la formación de verbos ya os digo os quedan dos semanas yo llegaría a esta tarde y me pondría a estudiar ¿vale? ¿qué es estudiar? memorizar si son ejercicios matemáticas hacerlos todos otra vez pero yo creo que si sois independientes para quedar con vuestros amigos salir y eso también lo sois para estudiar de esta forma en el papelito viene lo que tenéis que hacer si vais a hacer el ejercicio yo lo escribiría el enunciado y lo haría en otro color todo esto en negro y el otro en azul y yo lo chill yo lo he eh y lo he he